Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de esta limusina, la cual es la más grande del mundo la cual tiene 24 ruedas y viene incluido con un helipuerto y bueno, fue construida en los años 1980 y desde ese momento permanece en el libro de Récord Guinness como el vehículo más grande del mundo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el libro de Récord Guinness se dan cita a algunas de las hazañas más extrañas que se haya visto y una de ellas está relacionada directamente con la preparación de vehículos y una de las páginas está reservada para un Cadillac Fleetwood, el dorado convertible si su nombre no dice absolutamente nada, pero sí se dice que es el automóvil más grande del mundo y eso cambia y es que este ejemplar mide nada menos que 30,5 metros bueno, desde el año 1986, hace ya casi 40 años, este El Dorado tan especial mantiene su corona fue creación de un excéntrico coleccionista y reconocido empresario con conexiones con la industria audiovisual llamado Jay Orberg que también ha producido algunos de los vehículos más famosos del cine y la televisión entre sus creaciones más conocidas está el Dodge Charger General Lee que estuvo en la película en la serie Lodius de Hazard el Ford Gran Torino de la serie Starkey y Hatch el Pontiac Transom del Auto Fantástico o el DeLorean de Volver al Futuro, entre muchos otros bueno, la limusina construida a partir de un Cadillac modelo El Dorado tiene 12 ejes, 24 ruedas y dos motores tipo V8 para mover la más de 10 toneladas de peso el sueño americano que, como se conoce este ejemplar cuenta con dos puestos de conducción diferentes uno en cada extremo de la enorme carrocería lo que permitía dividirse en dos vehículos independientes de un tamaño más moderado bueno, pero la excentricidad del proyecto no termina en ese punto la limusina XXL no es solamente un automóvil de grandes dimensiones pensado para transportar personas de un punto a otro sino que también esconde las más variadas ventajas en su interior se dice esto porque los usuarios podían encontrar algunos lujos como una piscina, una gran cama de agua e incluso tiene un helipuerto y bueno, el precio rondaba entre los 3,5 millones de euros algo así como... algo así como 400 millones de pesos chilenos una inversión que ya Jay Olver no ha podido rentabilizar sin el éxito esperado el sueño americano terminó abandonado en un almacén en Nueva Jersey aunque en 2014 fue recuperado por un nuevo dueño después de una subasta con el objetivo de que fuera restaurado se conoce el estado actual del vehículo pero se imagina que su dueña actual había tenido muchos quebraderos de cabeza con todo el trabajo de reconstrucción y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao